En el hospital pediatrico, el gobernador Manuel Velasco entregó juguetes a niñas y niños pacientes al tiempo de reconocer el esfuerzo de madres y padres y de personal médico y de enfermería. Destacó que estos regalos son una muestra de cariño y amor para los pequeños a quienes dijo que no están solos. Junto al secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, el mandatario chiapaneco saludó con cariño a las mamás, papás, personal médico y enfermeras que están al cuidado de la salud de los menores de edad. Velasco Cuello subrayó que en su gobierno se impulsan acciones a favor de la salud de las y los chiapanecos, con más capacitación, infraestructura, medicina y equipo. Expresó sus felicitaciones a las familias que ahí se encontraban, deseándoles que este 2018 sea un año de éxito y bienestar. 10 Noticias